hola muy buen día para todos bienvenidos a la entrega más de su canal cryptonomy en el vídeo de hoy quiero hacer el resumen de resultados valga la redundancia de lo acontecido en el mes de mayo este quizás es uno de los meses más pero más complicados que he visto desde que estoy en el mercado cripto desde hace ya siete años y les voy a explicar por qué también es importante que ustedes sepan que en este canal contamos lo bueno y lo malo así como cuando nos va bien celebramos y mostramos los resultados porque nos agrada tener buenos resultados pues no tener resultados o tener resultados negativos también hace parte de este mundo y de este proceso y hay que decirlo como es las cifras como son y así vamos entendiendo cómo son las subidas y las bajadas de este mercado quizás mayo es ha sido el peor mes de todo el año en lo que va ha corrido hasta hoy y ya lo había venido yo diciendo desde el año pasado que el año 2023 iba a ser un año muy complicado y realmente no no se ha quedado corto ese pronóstico entonces antes de meternos a fondo no olviden suscribirse darle un like activar la campana notificaciones usar los enlaces del canal darle un like y suscribirse al canal no les cuesta absolutamente nada y me apoyan para seguir creciendo la comunidad y llegando con más contenido valor a más personas entonces metámonos a fondo de una y entremos en lo que nos ataña que son los resultados hice esta pequeña slide para para que me quede más fácil mostrarles la información realmente el mes estuvo tan malo tan malo que el día 10 de mayo decidí parar los bots tanto el arbi bot como el snowball bot porque los costos de bps se habían subido dramáticamente y luego se los voy a compartir yo acá entonces entremos en materia este es el último pantallazo del día 10 de mayo justo cuando decidí parar el bot porque realmente no le veía mercado ni oportunidades para el mes de mayo y afortunadamente no me equivoqué fue una muy buena decisión pararlo aquí vemos que para el mes de mayo el día 10 cuando decidí todo para detenerlo no había producido ni siquiera un dólar en utilidades 44 centavos aquí 18 céntimos aquí y 17 céntimos acá o sea fatal si vemos el snowball le fue un poco mejor pero 2 dólares con 78 centavos que es lo que vemos aquí en la parte inferior pues tampoco es que sea el super omega resultado con 31 eventos completo 8 y 22 cancelados ahí también detuve el snowball porque dije bueno este mes realmente es un mes muy malo para que sigo poniendo consumiendo ancho de banda dentro del bps y gastando un dinero que no vale la pena gastar porque se los comento por la factura les muestro aquí la factura de bult del mes de abril y de 50 como el ar vivo me consumió dos gigas de ancho de banda adicionales perdón en 876 gigas se pasó del límite y esas 876 sigas me costaron 26 dólares entonces por eso decidí detenerlo hoy les tengo una alternativa para los que quieren seguir usándolos yo les sugiero y lo que yo estoy haciendo es no no dejar de usarlos estoy dejando de usar el bps de bult mientras se compone el tema los estoy instalando en mi propia máquina para ponerlos a correr mientras tenga el equipo prendido durante el día porque porque no hay que dejar de usar la tecnología o los algoritmos los comandos y entre más lo usemos mejor lo vamos a manejar mejor lo vamos a configurar ya vamos a saber qué funciona que no funciona y si los probamos en estos momentos que es cuando peor está el mercado pues vamos a adquirir un conocimiento un know-how que va a ser notorio y nos va a servir de muchísimo para cuando el mercado se componga y cuando el mercado tenga y brinde oportunidades porque éste no es el mejor momento pero si nos volvemos buenos detectando analizando la información mirando por dónde le podemos dar la vuelta a la situación créanme que cuando el mercado de la vuelta vamos a estar tan bien preparados y afilar la sierra como lo dice steven cody este es el momento en el que tenemos que usarlos más desde mi punto de vista porque aquí es cuando aprendemos realmente a ver a fondo como le damos la vuelta como le podemos sacar el máximo provecho como le sacamos el máximo potencial de hecho el desarrollador de del árbitro y del snowball bot es cuando más están trabajando y ya les voy a contar los avances que se vienen y las versiones nuevas que ya se ven en el árbitro y la versión 2.0 del snowball bot está justo en su etapa más fuerte de desarrollo por eso desde mi óptica desde mi humilde sugerencia es no paren no paren de usarlo está bien yo comprendo que hay que reducir los gastos y si no se está produciendo pues obvio no se debe pagar un servidor vps costoso pero podemos hacerlo desde nuestras casas recuerden que estos bots ambos tanto el árbitro como el snowball bot los podemos ejecutar desde el pc de nuestra casa entonces pues no vamos a tener la mayor velocidad pero es que en este momento sin oportunidades pues tampoco nos sirve de nada tener el vps más rápido si el mercado no ofrece oportunidades aquí los que lo que realmente nos conviene es volvernos diestros hábiles detectando las oportunidades del mercado mirando qué es lo que está pasando haciendo pruebas ese tipo de manejo de ensayo y error nos va a llevar a acumular un know-how que después nos va a valer oro se los aseguro como les decía el árbitro ya liberó la versión 4.2 perdón 2.4.2 esto lo que quiero dejarles aquí el énfasis para los suscriptores del canal que tienen el árbitro los invito a que ingresen a dar vivo puntocom colocan su correo electrónico descargan la última versión y aquí en la wiki del árbitro ustedes van a encontrar el paso a paso porque esta nueva versión ya incluyó perdón ya incluye una versión para windows para mac os y para linux entonces de esta manera pues ya podemos si usted tiene un vps con mac os o con windows o con linux pues ya lo va a poder configurar de acuerdo al sistema operativo que más le parezca y que más le gusta usted básicamente ese es el cambio notorio entonces cuando entramos en el vps vamos a encontrar estos tres directorios que son el directorio windows el directorio mac y el directorio linux y dentro de ese directorio vamos a encontrar lo mismo que encontrábamos antes la gran diferencia cuál es que por ejemplo para linux que es el que yo estoy usando es sólo cambia esta pequeña parte ya no tenemos que colocar dotnet espacio arbi punto dll sino se creó este ejecutable llamado arbi al cual se le da permisos de ejecución con el comando chmod más x de tal manera que sólo tenemos que hacer ahora punto es las arbi y ya con eso se ejecuta el bot entonces eso es lo que estoy haciendo yo acá ya instale la versión 2.4.2 en mi pc la estoy corriendo en mi pc para hacer pruebas y también el snowball lo estoy corriendo desde mi pc para hacer pruebas entonces eso es algo que podemos hacer sin ningún problema que nos va a permitir seguir usando el algoritmo manejando y apropiando nos de los comandos de las estrategias está revisando obviamente la información dentro de los exchanges para ver qué es lo que más nos conviene revisar y minar y esto es básicamente la última versión 2.4.2 del snowball bot esto por este lado que les quiero comentar aquí si ustedes se dan cuenta cuando entran en el arbi bot van a encontrar la wiki aquí van a encontrar la documentación de las versiones 4.2.4.1 hacia atrás y a partir de la versión 2.4.2 ya van a encontrar este wiki sólo para la nueva versión para la versión actual sí y ahí encuentran todo si usted quiere entrar a la versión actual para poder instalar aquí su bot ahí está toda la información para que le de vuelta la analice la maneje y ya quiero mostrarles muy rápidamente ya para terminar como el arbitraje está en su peor momento que ni siquiera para los que hacen compra y venta de stablecoins por ejemplo hay mercado mire que esta página que ya se las he compartido en el canal que se llama cripto ya puntocom le estoy le estoy pidiendo que me muestre las oportunidades de hacer este tipo de arbitraje que sólo con stablecoin o con itirio no con bitcoin comprando en moneda fiat y vendiendo tether con las diferentes oportunidades que hay y está en ceros esto nunca me había pasado nunca lo había visto así de esta manera siempre por lo menos había una o dos inclusive aquí colocando los exchanges o las oportunidades para méxico y otros países ni siquiera con eso se ven opciones desde en cuenta que refresco la página y no aparece ni una entonces esto no es algo exclusivo de del mundo cripto esto está pasando en toda la economía y si si vemos el mercado el ecosistema está supremamente primero golpeado los market caps han disminuido notoriamente si ustedes ven en el total market cap global de todo el mercado cripto ha tenido una reducción de algo más de de mil millones aquí vemos que para abrir más o menos que hubo este pico estábamos en 1.2 trillones ahorita se nos encontramos en 1.1 trillones entonces había una salida importantísima de capital dentro del market cap aquí si ustedes ven en el histórico el snapshot se dan cuenta cómo ha disminuido el market cap de todo el mercado cripto y el sumado a este escenario poco positivo vemos que las stable coins están pasando por un mal momento los invito a que lean este artículo se los dejo en la descripción del vídeo para que ustedes lo miren pero por decimocuarto mes consecutivo la capitalización de mercado total de las stable coins sigue reduciéndose situándose en unos modestos 130 mil millones de dólares en mayo se dan cuenta pero a medida que sus cifras disminuyen el mercado de cripto se enfrenta a un posible viento en contra entonces aquí vemos como gigantes financieros como jip y morgan goldman sachs han expresado su preocupación por la posibilidad de que una recuperación sostenida de los precios de las cripto divisas no se materialice hasta que el mercado las stable coins se estabilice entonces desen cuenta que si ustedes entran en su en su back office de su exchange de Binance de Kucoin de OKEx del exchange que ustedes usen habitualmente y si miran los mercados tanto futuros como spots se darán cuenta que el volumen de transacciones de cada 24 horas se ha reducido notoriamente yo les puedo comprobar aquí muy rápidamente mire para tether siempre estábamos por 2.5 billones era el promedio ahorita no llegamos ni a un billón true usd es el que más se está transando en este momento si está con 2 billones pero son muy pocos los pares con los que está enfrentándose y si vemos biosd es el más notorio en su descenso es dramático 114 millones de dólares cada 24 horas bien bien también ha reducido su volumen dramáticamente esto nunca caía de un billón ahorita están 634 mil dólares ni siquiera llega al millón de dólares y con bitcoin vemos situaciones muy parecidas 49 millones cuando aquí siempre hablábamos de de un billón como mínimo en estos pares entonces este agotamiento es es algo que está pasando en todo el mercado financiero no sólo en el mercado cripto ustedes es importante que se informen para que no se vayan a llenar de pánico repito aquí lo más importante es aprovechar el tiempo usar muy bien el tiempo para capacitarse para entrenarse para ver hacia dónde va todo la tendencia a los fundamentales ver qué puede estar pasando yo por ejemplo en este momento estoy configurando el snowball para que me acumule true usd no ha cerrado una sola operación en 24 horas pero eso no me importa veo que ahí es donde está moviéndose la mayor liquidez en este momento dentro de vainas con 2.09 billones cada 24 horas y así sólo esté ejecutando el par btc contra true usd pues me interesa ver esta prueba hacia dónde va y hacia dónde me lleva entonces si ustedes ven la capitalización de mercado de teter alcanza un nuevo máximo histórico y el ceo de vainas apunta a límites regulatorios entonces aquí vemos que las este y volcán tienen muchísimo todavía por qué demostrar hay muchas irregularidades sobre todo el lado del tete de teter que no no presenta estados serios de de confianza no presenta pruebas de reserva de confianza sigue evadiendo auditorías y tiene un máximo histórico en este momento cuando cuando vemos que las este volcán se están pasando por un mal momento entonces son son datos tan contradictorios que realmente preocupan les dejo los enlaces en la descripción del vídeo para que los analicen saque sus propias conclusiones espero sus comentarios en la caja de resultados nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos